GALILEA ESPINOSA GALILEA ESPINOSA Y MUJER SUCEDIENDO AHORA MISMO NO SOLO EN MI PAÍS NO SOLO EN MI CULTURA SI NO EN EL MUNDO ENTERO SI A MI NO ME IMPORTA LO QUE ESTÁ CON LOS FAMOSOS BUENO, VAMOS A COMENZAR PRIMERO QUE NADA BUENAS NOCHAS MI NOMBRE ES ALICIA PERAL TANTAMBA BIENVENIDO A ESTA INFORMACIÓN DE NUEVA VISTA En esta información de Nueva Vista vamos a informar todas las cosas que están sucediendo Pero para comenzar vamos a hablar sobre mi cultura, de mi lenguaje en quichua Y luego también vamos a hablar sobre las fiestas que van a comenzar estos meses Estos próximos meses que todavía no llega pero va a comenzar Y ha terminado San Juan, por lo cual terminó las fiestas Y cuando termine las fiestas nos quedamos tristes Claro que a algunas personas, por ejemplo a mi no me gusta ir de fiestas Pero a muchas si, por lo cual quiero informar que no estés triste Porque va a comenzar nuevas fiestas en varias comunidades Para comenzar quiero invitar a mi comunidad de Capillapamba Que es muy pequeñita, sin embargo puede que te guste Porque va a haber una fiestota muy muy grande En donde habrá juegos para los hombres Tanto comida para los comilones Alcohol, baile, discotecas ¿Qué más? Orquestas También chicas guapas y chicas guapas Así que no te lo pierdas Acércate Y comenzando de ahí va a haber más fiestas En todos los pueblos ya cercanos Hasta llegar a Peguche A ver, perdona Aquí no estamos en una ciudad Donde esté alguien interesado en saber tu idiomático Ya no puedo Dejar de ir Este maldito trabajo No me gusta Es que no podemos entendernos Por Dios Ya por favor guía Comienza con eso No, no estés haciendo Jugando Por Dios Me pones nerviosa Puto cama